Bueno amigos tenemos una nueva Loot Crate y vamos a hacer el unboxing para ustedes en este mismo momento ya que llegó el cartero y estamos muy felices pues como siempre es una cuestión sorpresa y bueno recordando los anteriores tengo cajas más pequeñas unas más grandes esta es toda una sorpresa como todas ellas porque lo mejor del servicio de Loot Crate es que aunque el tema por mes está especificado nunca se sabe bien qué es lo que va a traer hasta que te llega y la abres entonces pues procedamos a abrirla como siempre las cajas de Loot Crate tienen una funcionalidad después las pueden usar entonces vamos a ver wow esto es como como una iglesia algo gótico y vamos a ver qué es lo que incluye válgame bueno está un poco dañado pero nos llegó un pub de Assassin's Creed que es Aguilar Crouching o lo que queda de él porque bueno el problema de los envíos es que se se abren un poco pero bueno aquí está nuestro primer artículo de Loot Crate y aquí ese se dice que es un artículo exclusivo de Loot Crate este esta pieza de Funko solamente puede conseguirse dentro de esta caja y la otras las otras líneas de Assassin's Creed podrán ver que son estos personajes que no incluye a este Aguilar agachado porque Crouching significa estar así como agachado entonces es el primero que nos incluye que más incluye la este de la Loot Crate wow incluye una playera de Mr. Robot Mr. Robot que dice Society ahí está la playera exclusiva de este mes Society y Incluye también un libro exclusivo de Loot Crate que se llama Figure Fantasy la fotografía de la cultura pop de Daniel Picard y entonces podemos abrir el libro que trae este pues fotografías hechas por Daniel Picard que es él con figuras de acción y uno que otro cosplayer y las cosas que ha logrado es un libro que de Batman de aquí hay situaciones de la vida cotidiana y bueno cosas muy muy interesantes este libro habrá que darle este una buena ojeada es un modelo de de hot toys me parece en superman en todo el set está muy pero muy bonito que más incluye a de firefly incluye un parche de independencia para donde de de los independientes esto se lo puede poner uno a la ropa que quiera y ahí está como siempre este están los pins de de loot clic y con este pin uno entra a una dirección que está en la parte de atrás y se descarga un contenido exclusivo para este los los usuarios y bueno la caja se puede convertir en un diorama para nuestro nuestra figura de Assassin's Creed y aquí está justamente la revista de loot clic que nos da un contenido mucho más amplio sobre qué es lo que se incluye dentro de la caja que un poco de las historias de los coleccionables y bueno con un vistazo más a fondo de qué es lo que tenemos en nuestra caja de el mes estas cajas salen cada mes todos tienen un este un tema en particular en esta vez fue un poco de fantasía y este bueno sigo mostrándoles un poco más de este libro a ver si les salgo una hoja que no haya yo ya he visto como por ejemplo esta y bueno cada mes salen estos estos estas cajas el servicio de suscripción no es tan costoso para México no paga por el tiempo que la quiera recibir ya sea por mes o por cada tres meses o por cada este año y pues obviamente entre más tiempo se contrate pues sale un poquito más barato cada una de las cajas eso sí se cobran este de golpe las todo el mes o todo el año pero bueno entonces cada mes uno los está recibiendo ellos envían un correo para para nosotros verificar que se ha enviado este la caja y pues la caja se las entrega su cartero en su domicilio y la verdad es que están pero muy 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 buenas estas cuestiones entonces bueno pues regresamos todo a su caja este fue el loot crate de este mes que nos ha llegado aquí a juegos sujetes y coleccionables para mostrar saludos a todos ustedes yo soy Ricardo Méndez y nos vemos en el próximo unboxing ¡Gracias!